No va a dar nomenclatura inorgánica, se denomina nomenclatura inorgánica. Es muy importante, muchachos, sobre todo, ¿por qué? Porque ella nos permite reconocer, determinar, saber de qué sustancia estamos hablando. Nos permite, jueves, nos enseña a nosotros a saber, determinar de qué sustancia estamos hablando, reconocer a los compuestos químicos. Ahí sabremos si los compuestos son peligrosos o no es peligroso, por ejemplo. Gracias. Ya, ahora te he dicho que vamos. Realmente la nomenclatura nos permite reconocer a cada sustancia química. Nos permite saber si el compuesto es peligroso o no es peligroso, para qué sirve, para qué no sirve, ¿correcto? Justamente por eso decimos que la nomenclatura inorgánica es como un lenguaje universal que nos permite saber identificar a cada sustancia química. Por eso, jóvenes, es importante la nomenclatura, porque tenemos que saber reconocer. ¿Cómo saber, por ejemplo, si en una botellita esas sustancias es peligrosa? ¿Cómo saber si es un ácido? ¿Cómo saber si es un hidróxido? ¿Cómo saber si es una sal? ¿Cómo saber si es un óxido? ¿Cómo saber si es un hidruro? Justamente por ese motivo, muchachos, la nomenclatura nos enseña a reconocer a cada sustancia química, ¿de acuerdo? Imagínate, te fuiste de viaje, ¿no? Te fuiste de repente con un crucero, y por esa mala suerte el crucero va en el mar, se volteó en el mar. Tú no sabes cómo, inconsciente, llegarte, por ejemplo, a una isla. Tú y un amigo más, yo qué sé. Llegar a una isla no saben cómo, pero cuando se despertaron estaban en una isla. ¿No? En la arena de una isla al lado del mar, ¿no es cierto? Se levantaron ahí con hambre, con sed, ¿no es cierto? Y por ahí encontraron una botella que decía HCL, ¿no? O simplemente decía, por ejemplo, decía, por decir, a ver, decía a ver en la etiqueta, agua regia. Dices, agua regia. Ah, pero ¿cómo es agua? Debe ser buena. ¿Cómo es para tomar? Decían, ¿no es cierto? De repente pensé que era bueno para tomar, porque decía, agua, sí o no. Pero te olvidaste, por no saber la nomenclatura, que el agua regia es una mezcla de azos muy potente, demasiado potente. ¿Sabés? Abriste la botella y no sentiste el aroma, estabas medio aturdido tú, te lo quisiste tomar y te moriste. Porque el agua regia, joven, es una mezcla de azos muy potente. Destruye y carcome rápidamente los metales. Imagínense lo que le va a hacer al ser humano a ver. Simplemente por no conocer y no saber que el agua regia estaba formada por ácidos y era muy peligroso. Y de repente, abajito decía la fórmula de los ácidos que lo contenían. HCL y HNO3. Pero como no sabías que era ácidos, simplemente te lo tomaste y te moriste, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Ya? Pues de verdad, de verdad, joven, la nomenclatura es muy, muy importante, chicos. ¿Correcto, sí? Es muy importante. Correcto, correcto. Muy bien. ¿Eh? Por eso, jóvenes, claro que sí. Por eso, muchachos, es necesario saber nomenclatura. Hay muchas cosas que tenemos que ver con nomenclatura. ¿Ya? Hay muchas cositas que tenemos que saber con nomenclatura. Tenemos que aprender con nomenclatura. ¿Cuánto es eso? ¿Ya? Por detrás. Vale. Lógicamente, muchachos, si bien es cierto, la nomenclatura me permite reconocer, ¿no? La nomenclatura me ayuda a dar nombre a los compuestos químicos. ¿No? Es por eso que es muy importante la llamada nomenclatura inorgánica. ¿De acuerdo, ya? Ten presente eso. Vamos. Vamos. Bueno, para poder dar nombre a los compuestos, tenemos que nombrarlos. Y para poder nombrarlos, muchachos, ¿eh? Para poder nombrarlos, tenemos que formarlos, señor jóvenes. Y para formar los compuestos químicos jóvenes, los elementos son los que van a actuar a través de una valencia o a través de un estado de oxidación para que formen el compuesto determinado. Justamente por eso vamos a ver la diferencia, lo que es una valencia y lo que es un estado de oxidación. Te comento que la valencia, capacidad de un elemento, es la capacidad de un elemento, capacidad de un elemento para formar enlaces. Capacidad de un elemento para formar enlaces. Para formar enlaces. Eso viene, señor jóvenes, la valencia. Capacidad de un elemento para formar enlaces. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los elementos del grupo 1A forman un solo enlace. Su valencia vale 1. Los elementos del grupo 2A forman dos enlaces. Su valencia vale 2. Los elementos del grupo 3A forman tres enlaces. Su valencia vale 3. Pues lo que no es que la valencia no es tan determinante para nosotros. En nomenclatura lo más importante es el estado de oxidación. ¿Correcto, sí? En nomenclatura, muchachos, lo más importante viene a ser el llamado estado de oxidación. Vamos. Estado de oxidación. Estado de oxidación. Ya está. Estado de oxidación. Es con lo que más vamos a trabajar ya con el estado de oxidación, ¿de acuerdo? O es con quien más vamos a trabajar. Y, por ejemplo, sí. Bien, señor. Bien, señor. Recomiendo, mira, a ver, chicos. El estado de oxidación, jóvenes. El estado de oxidación, muchachos. Es una carga real o aparente, ¿ya? Ten presente eso. Es una carga real o aparente que se genera por la ruptura de los enlaces. Ya, ya. 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 Cámenes. Entonces, el estado de oxidación, muchachos, ¿verdad? O, es una carga real. Es una carga real o aparente. O aparente. Los cuales pueden ser los cuales pueden ser positivos, positivos, negativos, enteros, fraccionarios, e, inclusive, e, inclusive, cero. ¿Está bien? Quiero que sepas que la carga, esta objeción, puede ser una carga real o puede ser una carga de mentirita, llamada carga aparente. Por eso, muchachos, y ya venido en el examen de emisión de San Marcos, las cargas normalmente son enteros. Normalmente son positivos, normalmente son negativos. Si bien es cierto, normalmente es entero, pero puede ser fraccionario, que en un momento, te lo voy a demostrar eso, ¿ya? Puede ser fraccionario. Entonces, recuerda, esta obsesión es una carga real o empírica, ¿no? También llamada a jóvenes una carga aparente. Por eso, que los cuales pueden ser enteros, positivos, negativos, fraccionarios, e, inclusive, cero. ¿Está bien? Ten presente eso. ¿Ya? Por ese motivo, jóvenes, quiero que entiendas y sepas y recuerdes que para eso va a haber una regla general. Vuelvo a colocar por acá una regla general. Vamos. Vamos. ¿Cómo colocamos por acá una regla general? Regla general. Pienso. ¿Va a haber muchas veces una regla general? A ver. Primera regla. Primera regla. Todo elemento libre, ojo. Todo elemento libre, todo elemento libre, su estado excepción, muchachos, va a ser igual a cero. ¿Ok? Todo elemento libre, su estado excepción, va a ser igual a cero. ¿Qué significa eso, muchachos? Si tú vas a hablar solamente del cobre, su carga vale cero. Si vas a hablar de la plata, su carga vale cero. Si vas a hablar del oro, su carga vale cero. Si vas a hablar, por ejemplo, del oxígeno, su carga vale cero. Si vas a hablar del ozono, su carga vale cero. Si vas a hablar del fósforo, su carga vale cero. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando un elemento esté solito, o sea, su símbolo nada más, cuando un elemento esté solito, su carga vale cero. Recuerda eso. ¿Ya? Todo elemento libre, muchachos, su carga vale cero. No te olvides. ¿No? Si te mencionan, oye, ¿quién es el ozono ahí? Correcto. ¿Vacán? ¿Cuánto vale su carga de el ozono? Cero. Si no me dicen nada, su carga vale cero. Recuerda eso. ¿Ya? Te presento eso. ¿Ya? Vamos. Segunda regla. Grupo 1A. Cualquier elemento del grupo 1A, muchachos, su carga va a ser igual al número de grupos. Es 1A vale más 1. Por ejemplo, litio, por ejemplo, sodio, por ejemplo, potasio, por ejemplo, rubidio, por ejemplo, cesio. Cualquiera de ellos, su carga vale más 1. ¿Está bien? De igual manera, por ejemplo, grupo 2A. Grupo 2A. Cualquiera de ellos, su carga va a ser igual a más 2. Cualquiera de ellos. ¿Está bien o no? De igual forma, muchachos, a ver, de igual manera, jóvenes, jóvenes, el estándar de excepción del hidrógeno. Casi, casi siempre, muchachos, casi en todos los completos que se conocen, ¿ya? Casi siempre, jóvenes, el estándar de excepción del hidrógeno vale más 1. Vale más 1. ¿Por qué? Muy bien, ¿ya? Recuerda eso. El estándar de excepción del hidrógeno vale más 1. Excepto, muchachos, en el llamado peróxido. O primero, a ver, excepto el hidrógeno metálico de él. Si tú tienes un compuesto y en el compuesto está presente el hidrógeno, casi siempre los jóvenes valen más 1. Casi siempre. Excepto cuando está al lado del metal. En ese caso, en ese único caso, que son 3, 4, 5 compuestos nada más, el hidrógeno vale menos 1. ¿Ya? Eso ocurre, ¿por qué? Porque el metal nunca es negativo. El metal siempre es positivo. Recuerda eso. ¿Está bien? Entonces, cuando tú tengas un compuesto, ¿no? Cuando tengas un compuesto, el hidrógeno prácticamente siempre vale más 1. Excepto, cuando está a su ladito un metal que vale menos 1. Nada más. ¿Está bien? Ya, por del caso. ¿Ya? A ver, vamos. El estado de excepción del oxígeno va a ser igual a menos 2. ¿Ya? Va a ser igual a menos 2. ¿Ya? Prácticamente casi todos los compuestos químicos en el oxígeno valen menos 2. Menos una familia muy pequeñita llamada peróxido. Por ejemplo, a ver, el H2SO2. En ese caso, jóvenes, el oxígeno vale menos 1. ¿Ya? En el peróxido, jóvenes, el oxígeno vale menos 1. ¿No recuerda eso? ¿Ya? En el peróxido, chicos, el oxígeno vale menos 1. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Ya? Por el caso. ¿Correcto? Y solamente en el único caso y te lo coloco porque ha venido desamarcos, solamente frente al flúor, en el único caso, el oxígeno va a ser igual a más 2. ¿Eso va a ocurrir por qué? Porque el flúor es más fuerte que el oxígeno. Porque el flúor es más eléctrico negativo que el oxígeno. Es por ese motivo. Solamente en ese único caso, nada más, el oxígeno vale más 2. ¿Están presentes? El único caso, el único compuesto, nada más. ¿Ya? En un peróxido vale menos 1 y en todos los demás compuestos el oxígeno siempre normalmente vale menos 2. ¿Está bien? Ya, por el caso. Tercer caso. Tercer caso. ¿Está bien o no? Vamos. Tercer caso. A ver. En todo compuesto. ¿Está bien? En todo compuesto. ¿Está bien o no? Si el compuesto es neutro, si el compuesto es neutro, la sumatoria del estado de oxigención, muchachos, va a ser igual a cero. ¿Ve? Esto lo vamos a ver ahorita con ejemplos. Mira, en todo compuesto neutro, la sumatoria del estado de oxigención vale cero. Y si por ahora veo el compuesto iónico, si por ahora veo el compuesto iónico, la sumatoria debe ser igual a la carga del iónico. ¿Eh? La sumatoria del estado de oxigención va a ser igual a la carga del iónico. A ver, va a ser igual a la carga del iónico. ¿Cuál es que sí? Muy bien. Pongamos ejemplos para entenderlo eso mejor. Ya, mira, vamos a poner ejemplos, vamos. Vamos, vamos. Coloquemos ejemplos. Recuerden entonces el hidrógeno vale más uno, el oxígeno vale menos dos, eso es lo que es frecuentemente normal. ¿Ya? La voy a colocar por acá, vamos. A ver, voy a colocar por acá el compuesto y voy a colocar por acá el estado de oxigención. Listo. Ahí. A ver, colocamos por acá el agüita C4 y el H3 y el H3 y el H3. Coloquemos por acá el H2 y el H3 y el H3 y el H4 y el H2 y el H4 colocamos por acá P4 y el H2 N3H y el H3 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 colocamos por acá C3-2 N4-3 N3-1 y el H4 positivo la pregunta es ¿Cuánto vale el hidrógeno? El carbono. El nitrógeno, el azufre. Carbono, fósforo. Azufre, fósforo. Nitrógeno, carbono. Fósforo, nitrógeno, nitrógeno. Exacto. ¿Cuánto vale la carga de cada uno de ellos? ¿Se ve? ¿Se ve? Ya, vamos chicos, vamos. Acá. Ya. ¿Cuánto vale la carga de cada uno de ellos? Vamos, acá. Por regla general recuerda, el hidrógeno vale más 1, el oxígeno vale menos 2. El hidrógeno no vale más 1, el hidrógeno no vale más 1, el oxígeno no vale menos 2. El hidrógeno no vale más 1, el oxígeno no vale menos 2. El hidrógeno no vale más 1, el oxígeno no vale por regla general. ¿Ya? Es de por regla general. ¿Está bien? Primero, vamos a demostrar acá que la sumatoria tiene que ser igual a 0. Recuerde que el número inferior influye sobre el valor de la carga. Significa que si hay un número inferior acá, se multiplica más 2. Él vale menos 2, más 2 de acá, menos 2 de acá, la sumatoria sería 0 si no podemos. Igual acá. El hidrógeno no vale más 1 por 4, sería más 4, más 4, más 4. Carbono vale menos 4, la sumatoria tiene que ser 0 si no podemos. ¿Veis? Acá. Él influye más 3, ojo, 3 por más 1 más 3, más 3, él quiere ser menos 3 para que el sumado me dé a 0. Acá, menos 6, él tiene que ser más 6 para que el sumado me dé a 0, eso no podemos. Acá, recuerde que él vale menos 6, él vale más 2, menos 6, más 2, él tiene que ser más 4 para que el sumado me dé a 0. Menos 8, más 3, menos 8, más 3, él tiene que ser más 5 para que el sumado me dé a 0. Ayúdame a ver cuánto vale la carga de la azufra acá. Te pregunto que vamos. ¿Cuánto vale la carga de la azufra ahí? ¿Qué me dices? Marbley más 6, Angelín más 6, muy bien, Marbley, Angelín, muy bien, Moisés, Cristian también, Romina también, María Fernanda también, muy bien, muy bien, muy bien, correcto, Rose, muy bien. Claro que sí. A ver, míralo por qué, míralo por qué, mira, vamos, el oxígeno vale menos 2, por regla general, eso lo hace menos 8, el hidrógeno vale más 1, por regla general, eso lo hace más 2, más 2 acá, menos 8 acá, para que la sumatoria me dé a 0, él vale más 6, él vale más 6, correcto. ¿Cuánto vale el fósforo ahí? Ayúdame a ver, ayúdame, ¿Cuánto vale el fósforo ahí? ¿Cuánto vale el fósforo te estoy esperando? vamos, María, vamos, Romina, vamos, vamos, Moisés, ¿cuánto vale el fósforo ahí? Te estoy esperando, ¿qué pasó? Te estoy esperando, ¿Qué pasó? Muy bien, menos 1,5. ¿Cómo? 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 Bueno, Bueno, Gracias. 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 Vamos, chicos. Recuerde que el hidrógeno vale más uno. Él hace más dos. Si él vale más dos, él tiene que ser menos dos. No sé cómo, pero tiene que ser menos dos. Pero recuerda que el cuatro tiene que multiplicarlo. La única manera es que acá sea menos un medio. ¿Está bien o no? Sería por cuatro, cuatro por menos un medio. A ver, veamos. Cuatro por menos un medio. Él me da menos dos. Más dos acá sería cero. Entonces el fósforo que está acá vale menos un medio. ¿Está bien? Correcto. Vale menos un medio. ¿Cuánto viene el nitrógeno ahí? A ver. Igualito, a ver. Igualito, parecido a él. A ver, ¿cuánto viene el nitrógeno ahí? Muy bien, Lesslie. Muy bien, Moisés. María, Cristian, Angelini, Catherine. Correcto. Correcto. Vale menos un terreno. Vamos. A ver. El nitrógeno vale más uno. Si él vale más uno, él tiene que ser menos un tercio. Para que la multiplicación me da menos uno. Menos uno acá, multiplicándolo. Recuerda que tres. Pero menos un tercio me da menos uno. Si él no. Menos uno de ella, más uno de ella sería cero. Si él no pone acá, menos un tercio. Muy bien. Muy bien. Ahora, escúchame bien. Ahora, escúchame bien. Mira, escúchame, escúchame. Cuando a mí me dan los datos, jóvenes. Ahora. Cuando a mí me dan los datos, muchachos. Una carga negativa. ¿Ya? Entonces, la sumatoria ya no vale cero. Porque normalmente vale cero. ¿Qué vas a hacer? Enciérralo. Enciérralo. Para hacerlo más sencillo, miren, enciérralo. Enciérralo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la sumatoria ahora ya no va a ser cero. La sumatoria ahora tiene que ser igual a la carga del yodo. Simplemente decimos ahora lo siguiente. Vamos. Acá. La sumatoria ya no va a ser cero. Si no, va a ser igual a la carga que me dan de datos. Va a ser igual a la carga que me dan de datos. Por ejemplo, el oxido, ¿sabes que vale menos dos? Él sale menos seis. Ya no sería más seis, sino más cuatro. ¿Por qué? Porque la sumatoria ahora tiene que darme menos dos. Mira, tiene sentido, mira. Tres por menos dos, menos seis. Menos seis. Menos seis, más cuatro, menos dos. Mira. Entonces, el carbono vale más cuatro. Igual acá. El oxido vale menos dos, sería menos ocho. Él vale menos ocho. El fósforo tiene que ser más cinco. Para que menos ocho, menos cinco, me da menos tres. Entonces, el fósforo vale más cinco. Acá. El oxido vale menos dos, sería menos seis. El nitrógeno que está acá tiene que ser más cinco. Para que menos seis, más cinco, me da menos uno. Mira. A ver. ¿Cuánto tenemos que tengo acá? A ver, vamos. ¿Cuánto es el nitrógeno? Ahí vamos. Moisés, menos tres. María Fernanda, menos tres. Crita, menos tres. ¿Está bien? Te vamos a acordarnos, ¿sí? Muy bien, Carlos. Muy bien, Miguel. Muy bien, Andy. Muy bien, Andi. Muy bien, Andi. Vale menos tres. Claro que sí. 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 Entonces, vamos a ver. El hidrógeno vale más uno, más cuatro. Tiene que ser menos tres. Para que más cuatro, menos tres, me da más uno. ¿Sí o no? Acá sería el hidrógeno menos tres. Ya está. Claro. De esa manera, ahí vamos a la carga. Eso, por ejemplo, a la larga va a ser muy importante. ¿Ya? ¿Importante por qué? Porque sabiendo que uno está trabajando, yo puedo darle un nombre. Porque dependiendo del valor con que trabaje, se le tiene que colocar un nombre. Dependiendo del valor con que está trabajando, se le va a colocar un nombre, muchacho. ¿De acuerdo así? ¿Ya? Por si acaso. De esa manera hablamos sobre lo que viene a ser justamente, muchachos, ya, el cálculo de las cargas. Muy bien. Pero hablemos de la familia. Antes de hablar de la familia, hablemos de los tipos de nomenclatura. Vamos. Coloquemos primero el tipo de nomenclatura. Tipo de nomenclatura. Ya. Por ejemplo, la nomenclatura más conocida por todos nosotros es la nomenclatura clásica. Porque son tres tipos de nomenclatura. Bueno, realmente hoy en día son dos nada más. ¿Ya? Pero la más importante de todo, y la más utilizada por todos, es la nomenclatura clásica. Uno, nomenclatura clásica. Ya está. La llamada nomenclatura clásica, jóvenes, lleva prefijos y sufijos. Bien. Como la palabra hipooso. Como la palabra oso. Como la palabra hico. Y como la palabra perico. Ya está. Vamos a colocar por acá, jóvenes. Todo va a depender de la cantidad de valores, nada más. ¿Eh? Todo va a depender de la cantidad de valores, nada más. Colocamos por acá a ver prefijos. Colocamos por acá sufijos. Pero como te repetía, va a depender de la cantidad de valores. Porque hay una palabra que lleva la palabra hipooso. Hay una palabra que dice hipooso. Hay otra que dice oso. Hay otra que dice hico. Hay otra que dice perico. Esa. Todo va a depender de la cantidad de valores, nada más. Si tomas, por ejemplo, un estado de oxidación. Si tomas dos estados de oxidación. Tres estados de oxidación. Y cuatro estados de oxidación. Ahí está. ¿Eh? Por ejemplo. Cuando tienes solamente un valor. Se puede ser terminada en la palabra hipo. Cuando tomas solo un valor, nada más. Pero cuando tomas dos valores, es así. Al menor valor, lo haré tener la palabra oso. Y al mayor valor, lo haré tener la palabra hico. Menor en oso, mayor en hico. Cuando tomas tres valores. El número sería la palabra hipooso. El primero llevará la palabra oso. Y el mayor valor llevará la palabra hico. ¿Eh? En cambio, muchachos. Cuando tenga cuatro valores. Escúchame bien. Cuando tenga cuatro valores. Empleará. El menor de todas, hipooso. ¿Está bien? Y el mayor de todas, perico. El menor de todas, hipooso. Y el mayor de todas, perico. Pero los intermedios. El menor valor en oso. Y el mayor valor en hico. Ahí sale. En ese orden ya. El menor valor. ¿Eh? Y luego va aumentando, mira. Hasta llegar al mayor valor. Por ejemplo, el clorobromo yulo tiene más uno, más tres, más cinco, más siete. Cuando lleve más uno, por ser el menor valor, llevará la palabra hipooso. Cuando llegue más tres, llevará la palabra oso. Cuando llegue más cinco, llevará la palabra hico. Y cuando llegue más siete, llevará la palabra perico. ¿Correcto? Sí. En ese orden sería. ¿Ahí? Pues va a depender de los valores que tome, muchachos. Va a depender bastante de los valores que tome. ¿Correcto? Sí, muy bien. ¿Ya? Estén presentes. Va a depender bastante de los valores que tome, jóvenes. Vamos por acá. ¿Ya? A ver. Va a depender bastante de los valores que tome. ¿Estamos de acuerdo, sí? Está bien. Va a depender bastante de los valores que tome. ¿Correcto? Sí, vamos. A ver. Pero esto lo vas a entender más con los ejemplos. En un momento vamos a hacer ejemplos para que te des cuenta, ¿ya? Por ahora nada más lo estamos viendo en forma general. ¿No? En un momento cuando formemos la familia, hay que hacer cuenta cuando se emplea oso, cuando se te he dicho y todo eso, ¿de acuerdo? Javier, por ahora aprendamos solamente las partes teóricas, nada más, Javier. ¿Ya? Por del caso. A ver. Dos. Nomenclatura. Sistemática. Nomenclatura. Sistemática. Sistemática. Nomenclatura. Sistemática. Sistemática. La llamada nomenclatura. Sistemática. Muchachos. Lleva prefijos y sufijos. ¿Ya? La llamada nomenclatura. Sistemática. Muchachos. Lleva prefijos y sufijos. Ya está. ¿Ya? Va a llevar prefijos y sufijos. Vamos acá. Por ejemplo, jóvenes. ¿Ya? Va a llevar prefijos y sufijos. ¿Ya? Ya primero a ver un prefijo. Luego lleva el nombre de la función. Luego lleva la palabra de. Luego lleva otra vez prefijo. Y lleva luego el nombre del elemento. ¿Ya está? ¿Está bien? Prefijo función de prefijo elemento. ¿Correcto? ¿Sí? Prefijo función de prefijo elemento. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Pero como te repito a veces te lo voy a colocar mejor en un ratito con los ejemplos. ¿Ya? Y la última, la tercera. No me encontró esto. Y está dejando de usarse, ¿ya? Por si acaso. Solamente en San Marcos están preguntando. En otros días ya no preguntan ya. Pero en San Marcos están preguntando, mira. Ya la norma IUPAC del año 2016 sugirió ya no utilizarla. Porque realmente cuando tiene tres elementos, la familia, cuando tiene cuatro elementos, la familia, un poquito que falle. Ya estábamos. A ver. Se coloca así, vamos. Ya primero el nombre de la función. Luego viene D. Luego viene el nombre del elemento. Y por último, muchachos, viene la valencia en Romanos. En Romanos. ¿Ya? ¿Ya? De esa manera cuando hablamos, sobre lo que viene justamente la familia. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Pero vamos a comenzar a hablar de la familia para entenderlo todo eso. Vamos. Vamos. Chicos. La primera familia se llama el óxido. La primera familia se llama función óxido. Ya estábamos. Ahí estábamos. Ahí no más. La llamada función óxido. Ahí estábamos. ¿Eh? Para comentarles, muchachos, que todo óxido deriva de la combinación de un elemento con el oxígeno nada más. ¿Ya? Son compuestos formados por dos elementos. Ya estábamos. Para formar un óxido, ¿ya? ¿Ya? Tiene que ser elemento más oxígeno nada más. Voy a hacer por acá. Elemento. Combinado con el oxígeno. Debido a ello, vas a formar el óxido. Ya estábamos. ¿Eh? Ya estábamos. ¿Eh? Recuerda eso. Elemento con oxígeno genera el óxido, muchachos. ¿Ya? Elemento con el oxígeno se va a formar el óxido. Por eso es muy bien. Pero un elemento puede ser metálico o puede ser no metálico. El elemento puede ser metálico o puede ser no metálico. Por ese motivo es que hay dos tipos de óxidos. Primero para el metal, segundo para el no metal. A ver, primero, vamos. La primera de ellas se llama el óxido básico. Se llama el óxido básico. ¿Están ahí? La primera de ellas se denomina el óxido básico. Vamos. Entonces, para el caso del óxido básico, muchachos, va a emplear el metal. Que se va a combinar con el oxígeno. Ya está. Para el óxido básico, jóvenes, se va a tener que juntar el metal con el oxígeno. Ya está. Nada más. ¿Eh? Se va a tener que juntar el metal con el oxígeno. Nada más. ¿De acuerdo? Ya está. Ya está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Se va a tener que juntar el metal con el oxígeno. Nada más. ¿De acuerdo? Ya está. Donde el llamado oxígeno, como siempre, tiene número de oxidación menos 2. El metal lo vamos a colocar acá, más x. Los valores se van a cruzar acá. Ya está. Saliendo la fórmula del óxido como m2 oxígeno x. Ya está. ¿Ya? De esa manera que nos formulamos el óxido básico. Si no. Pero, pero, hay un pero por acá. Tienen que saber los valores. Entonces. Vamos a colocar acá. Ya. Vamos a colocar acá. Los sectores de oxidación de metales notables. Estores de oxidación, muchachos. De metales. Vamos a colocar por acá esta oxidación de metales. Ya está. Ahí. Ahí nomás. Colocamos por acá a ver los elementos más importantes para metales. Los necesitados de oxidación de los elementos más importantes. ¿Está bien? Ya está. Colocamos por acá. Ya está. Hablamos de litio. Sodio. Potasio. Rubídeo. Secio. Plata. El francio lo estoy dejando de lado porque el francio es radiactivo. ¿Correcto? ¿Ya? Ahí está. Cualquiera de ellas. Su número de oxidación en un compuesto vale más uno. Cualquiera de ellas. Cualquiera de ellas. Por ejemplo, a ver, el berilio. El magnesio. El magnesio. El magnesio. Calcio. Estronzo. Vario. Sin. Y cadmio. Cualquiera de ellas vale más dos. Cualquiera de ellas vale más dos. ¿Vale? Podemos hablar de repente, muchachos, de a ver, de hierro. Cobalto, níquel. ¿Ya? ¿Ya? Cualquiera de ellas vale más dos y más tres. Plomo. Estaño. Palada y platino. Cualquiera de ellas vale más dos y más cuatro. De repente, quieres hablar del aluminio. El aluminio vale más tres. ¿Ya? El aluminio vale más tres. Por ejemplo, sí. Cualquiera de ellas. El aluminio vale más tres. De repente, muchachos. Queremos hablar, a ver, del oro. El oro vale más uno, más tres. De repente, muchachos, queremos hablar del cobre y mercurio. ¿Ya? Cualquiera de ellas vale más uno, más dos. ¿Ya? Y te pediría, por favor, que estos valores lo sepas. Es necesario que estos valores lo sepas y lo tengas presente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Va a ser necesario, muchachos, que estos valores lo sepas. Va a ser necesario que estos valores lo tengas presente, joven. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por el caso, vamos. ¿Ya? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre los valores más notables. Y justamente cómo funciona, mira. Por ejemplo, a ver. Quiero tomar un óxido con el sodio. Pero el sodio vale más uno. Ya saben, ¿vale? El sodio vale más uno. Se va a combinar con el óxido que vale menos dos. Ya saben. ¿Cómo sería la formulación? Siempre viene esa actividad por acá el nado so. Recuerda que el dos se cruza. El dos viene por acá, se cruza. El dos viene por acá, se cruza. El dos viene por acá, se cruza. ¿Qué sale el final? Al final sale el nado so. Nada más bien. ¿De esa manera sería? ¿De acuerdo que vi? Podemos hablar del calcio. Mira, vamos acá. El calcio. Calcio vale más dos. Oxido vale menos. Ahí está el calcio. El calcio vale más dos. Pero oxido sabe que vale menos dos. Crúzame. Si por ave se puede simplificar. Si por ave son múltiples, hay que simplificarlo. Mitad acá uno, mitad acá uno. Ojo, mitad, mitad. Mira, mitad, mitad. Uno, uno. ¿Qué sería el final? Siguiente, vamos. El aluminio vale más tres. El oxígeno vale menos dos. Crúzale los valores. Saltrado o no, por acá, aluminio dos. Oxígeno tres. Si no, jóvenes. ¿Está bien? Pero hay elementos que tienen dos valores. Si no, chicos. ¿Ya? Hay elementos que tienen dos valores. Si no, jóvenes. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Ya está. ¿De qué te quiero? Ya está. Segundo y por acá, a ver, vamos. El hierro toma dos valores. Tédalo por acá, mira. El hierro toma más dos y más tres. Tomará más dos. Tomará más tres. Primero, a ver, para más dos. Sería por acá. Hierro vale más dos. Oxígeno vale menos dos. Ya está. ¿Se puede simplificar o no? Se puede simplificar. Que al final solamente el hierro oxígeno, nada más. Nada más, hierro oxígeno. El hierro vale más tres. Oxígeno vale menos dos. ¿Qué está? Tú dices por acá que saldría. ¿Saldría o no? Hierro dos, oxígeno tres. ¿Qué está, muchachos? No, ¿no? De esta manera sería hierro dos, oxígeno tres. Yo no, jóvenes. Muy bien. Jóvenes. ¿Qué nombre va a llevar? ¿Qué nombre va a tener? ¿Qué nombre tiene que tener? ¿Qué nombre tiene que presentar? Escúchame, mira, vamos. Acá. Cuando tiene solo un valor nada más, se acostumbra a nombrarlo directamente. ¿Ya? Cuando tiene solo un valor nada más, se acostumbra a nombrarlo directamente. ¿Cómo sería? Se va a llamar el oxesodio. Se va a llamar el oxo de sodio. Exacto. El. Se va a llamar el oxo de calcio. El. Se va a llamar el oxo de aluminio. Exacto. ¿Ya? Pero. Si tienen dos valores. El menor tendrá en la palabra oso. Y el mayor tendrá en la palabra hico. Menor en oso, mayor en hico. Por ejemplo. Él se va a llamar el oxo de cerroso. El menor en oso. Él se va a llamar el oxo cérico. De esa manera sería. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? Esa es la llamada nomenclatura clásica, muchachos. ¿Ya? Esos jóvenes se denominan nomenclatura clásica. ¿De acuerdo o no? ¿Sí? ¿Ya? Por acaso. Vamos. Sigamos. Vamos. A ver. A ver. La nomenclatura sistemática. ¿Qué es la más importante? ¿Eh? La más importante, muchachos, es esta. La sistemática. ¿Cómo funciona? Mira a ver. Dice. Prefigo funcione. Prefigo elemento. ¿Cómo funciona eso? Míralo. Se nombra de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Se llama. Acá se llama. Como tiene solo un oxígeno, lleva la palabra mono de uno. Monóxio. Monóxio. De. De. Como acá tiene dos soños, se llama disodio. Monóxio de disodio. Esa. Monóxio de disodio. Son los jóvenes. Simplemente llámale monóxio disodio. Nada más. A ver. De igual manera por acá. A ver. De derecha a izquierda. ¿Cómo le vas a llamar a él? Él se va a llamar monóxio de calcio. No. No se llama monóxio monocalcio. No. Solamente llámale monóxio monóxio de calcio. Nada más. Llámale monóxio calcio. Monóxio calcio. Pienso. ¿Correcto? A ver. Esto viene a San Marcos. A ver. ¿Cómo le llaman a él con su nomenclatura sistemática? A ver. Algunos le llaman yu porque también hay eso. Escríbeme ahí. A ver. Escríbeme ahí. ¿Cómo se llama a ver con nomenclatura sistemática? Estoy esperando a ver su nombre. ¿Cómo se llama? Vamos Marbelín. Vamos Moisés. Vamos a ver. A ver, ¿cómo se llama? Correcto. Muy bien, Carlos. Muy bien, Moisés. Muy bien, Angelín. Muy bien, Cristian. Muy bien. Claro que sí, chicos. Muy bien. Claro que sí. ¿Ya? Se llama trióxido de diaruminio. De diaruminio. ¿Sí o no, chicos? Ya, a ver. De igual manera, ella mira. De derecha a izquierda. Se llama monóxido de hierro. Monóxido de hierro. Se llama el trióxido, igualito que el aluminio. Trióxido de hierro. Trióxido de hierro. ¿Alguien toma la corrupción? Muy bien. De esa manera sería, ¿no? La nomenclatura es todo, muchachos. Claro, es más fácil, la verdad. Como dice el rey, es más fácil. ¿No? Pero justamente esa nomenclatura, esa nomenclatura joven y la nomenclatura moderna, esta. La nomenclatura joven y la nomenclatura no sugiere justamente este nombre, esta nomenclatura. Sino que en el Perú todavía no nos acostumbramos. Seguimos con el nombre tradicional todavía. La nomenclatura de esto es aún más fácil, pero lo están quitando porque no es completa. O sea, no se funde siempre. Por ejemplo, esto dice acá. Oxido de hierro 2 en romanos. Y acá, oxido de hierro 3 en romanos. ¿Ya? Eso sería el joven y la nomenclatura joven. Lo vamos a colocar acá para que te acuerdes. Lo tengas presente nada más. Él se llama oxido de hierro 2. Y él se llama oxido de hierro 3. La nomenclatura joven. Pero, ¿qué es lo que sucede, joven? Es que esto no siempre se cumple. No siempre se cumple. Por eso es que la norma de lupa lo está sacando. ¿Ya? O sea, ya realmente ya lo sacó. En otros países ya no emplean eso ya. Con Valencia en romanos ya no emplean. En el Perú seguimos empleando. ¿Ya? Y como Samar te sigue tomando, tenemos que seguir enseñando. Y la 1 ya no te toman eso ya. ¿Ya? Por de caso. Sí. ¿Ya? Pero también hay que colocarle porque está viniendo Samar. ¿Ya? Por de caso. Pero claro, no es una idea clásica y la sistemática, por supuesto. ¿Ya? A ver. No sé si alguien puede... No sé si alguien, a ver, podemos nosotros, jóvenes, este... ¿Alguien puede tomar una captura para tomarle foto de otra manera? Al toque. ¿Sabes? Para continuar con el óxido básico, óxido ácido ahora. Ahí está, Romina. Gracias, Romina. Muy bien. Muy bien, Raúl. Muy bien. Correcto, Luz. Muy bien. Gracias, chicos. Gracias, chicas. Ya está. De esta manera lo voy a tomar para mandarle a la misa. A la misa que... Te voy a tomar para mandarle a la misa. Gracias, Ben. Sí. Ya está. Muy bien. Gracias. La misa que no les enrique le damos, Borja. Lo voy a tomar. Vamos a tomar las torivales, ¿no? Ya, señor, señor? Lo voy a tomar las torivales. Vamos a tomar las torivales. Vamos a tomar las torivales. Y los que no les enrique, ¿no? Lo que no les enrique piensas. Vamos, logramos, chicos, ahora sí. Sí. Gracias. 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 Vamos, chicos. Me comento que el segundo caso, el óxido ácido es igualito. La diferencia, jóvenes, es que el óxido ácido va a ser ahora no metal. Es la única diferencia. Después va a ser igualito. A ver. El segundo caso sería el óxido ácido. Colocamos por acá a ver el óxido ácido. Vamos. El óxido ácido ácido. El óxido ácido. El óxido ácido. Va a ser lo mismo, ¿eh? Solamente quiero hacerlo metal. Ya está. Clásicamente llamado anibrinos. Vamos a poner acá, clásicamente llamados anibrinos. Ya está, ¿está bien? Ya está. A ver. ¿Cómo sería el llamado óxido ácido, muchachos? Ya está A ver, ¿cómo sería esto? Vamos ¿No metal? Ya, ahora va a ser no metal Ya no metal, si no, no metal ahora Pon el oxígeno ¿No metal? Pon el oxígeno, ¿te bien? Ya está El oxígeno vale menos 2 El no metal vale más X Para formular el compuesto Cruzamos los valores, solamente los valores Igualito que el óxido básico, mire, igualito Solo que ahora es no metal, nada más Colocamos por acá el M2 Oxígeno X Ya está Y colocamos por acá, muchachos, esta utilización de no metales Importantes Esta utilización De no metales El anterior cuadrito que te di fue para metales Ahora te voy a dar para no metales ¿Ya? Ya está Te estoy dando los valores que tienes que saberlo, por favor ¿Ya? Porque son valores que lo empleamos para lo que viene en el examen de admisión Mira ¿Ya? Ahí está ¿Qué valor me va a tomar? ¿Qué valor me va a tener? Ya está Colocamos por acá Ya está Por ejemplo, mira, vamos Por ejemplo, chicos A ver Por ejemplo, el llamado boro Ya vale más 3 El carbono Vale más 2 más 4 El silicio Vale más 4 ¿Eh? El fósforo Vale más 1, más 3 y más 5 El nitrógeno Arsénico Y el antimonio Vale más 3 y más 5 ¿Está bien? ¿Está bien? El azufre Selenio Y teluro Vale más 2 Vale más 4 y vale más 6 ¿Está bien? El cloro Bromo Yodo Y yo tomo, a ver Más 1 Toma más 3 Toma más 5 Y toma más 7 Estaturas o valores Mira a ver Son pocos realmente Pero son los que vamos a emplear Para formar los compuestos Por ejemplo, a ver Formar un óxido de ácido Es lo mismo ¿Cuál va a ser la diferencia? Que ahora en vez de que sea metal Ahora va a ser no metal Después es lo mismo Mira, vamos Bueno, ¿cómo acabamos? A ver Por ejemplo Vamos con Por ejemplo, a ver O el nitrógeno El nitrógeno Muchacho toma 2 valores O el más común A ver El carbono Vamos con el carbono Ese es el más común El carbono El carbono El carbono chico Toma 2 valores Ya está El carbono Toma más 2 El carbono Toma más 4 ¿Está bien? Ya está A ver Lógicamente Si va a tomar 2 valores Tiene que tener Los óxidos ácidos Primero para el carbono Más 2 Tiene que tener El oxígeno Menos 2 Crucele y simplifica ¿Qué sale? Solamente sale el CO Nada más ¿A ver o no? Solamente sale el CO Nada más ¿Correcto? El carbono Que vale a más 4 Tiene que tener El oxígeno Que vale menos 2 Simplifícale Crucele y simplifícale Mitad 1 Mitad 2 2 por acá 1 por acá Recuerda Simplificando 1 acá A ver Simplifícale 1 acá 2 acá ¿Qué sale al final? ¿Sale o no? El CO2 ¿Ya? Sale el CO2 ¿Correcto? Sí, muy bien De esa manera ¿Está bien? Por ejemplo El fósforo Vamos Fósforo por acá El fósforo El fósforo tiene El fósforo lleva Ya está Ya más 1 Ya más 3 Ya más 5 Pero hay algo Fósforo lleva a ver Más 1, más 3, más 5 Así es lo muchachos ¿Qué decimos a ver? ¿Qué decimos a ver? Fósforo lleva a más 1 O signo menos 2 Creo que sale el P2O Fósforo lleva a más 3 O signo menos 2 Sale por acá El P2 O signo menos 3 Fósforo lleva a más 5 O signo menos 2 Sale por acá El P2O signo menos 2 De esa manera Muchachos ¿Qué nombre va a llevar? ¿Qué nombre va a tener? Primero Nomenclatura clásica De la manera clásica Muchachos Llevará la palabra Anidrid De la manera clásica Llevará la palabra Anidrid Ya no óxido Óxido es para El óxido básico Llevará la palabra Anidrid Ya está Anidrid ¿Veis? El menor valor Tendría en la palabra Oso Y el mayor valor Tendría en la palabra I El menor sería El anidrid Carbonoso Mayor sería Digo carbónico Carbonoso y carbónico Cierro fábrenes Ahí Ya está Igual acá Mira Para tres valores Ojo Para tres valores Sería Tipooso Oso I Repito Tipooso Oso I Menor valor Tipooso El intermínio Oso El mayor valor Señor I A ver Hipooso Osoico El sería Hipooso Se llama Anidrid Hipo Oso 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 Hipo Foforoso Mira Él se va a llamar El anidrid Foforoso ¿Veis? Y él se va a llamar El anidrid Foforoso Hipooso Hipooso Esa forma sería La narrativa clásica La que todo el mundo conoce Se nos va a ver Vamos a ver La narrativa sistemática Yupa Como le llaman Vamos chicos Vamos ¿Cómo sería A ver Se nombra De derecha a izquierda Él lleva Solo un oxígeno No se llama Monadirido Cuidado Se llama monóxido ¿Veis? Se llama monóxido ¿De quién? De carbón Se nombra sería Monóxido de carbón Mira Él Se llama dióxido De carbón ¿Está bien o no? Él Solo tiene un oxígeno Monóxido Pero cuidado Que tiene dos fósforos Monóxido de Difósforo El Trióxido De difósforo El pentóxido De difósforo Ya estoy De esa manera Sí Muchachos De esa manera Jóvenes Hablamos nosotros ¿Ya? Del llamado De la llamada Nomenclatura Sistemática ¿No? Realmente es la que más Se debe emplear En otro En otro país Se emplea eso Más que nada Se emplea eso Ya Nomenclatura Sistemática ¿De acuerdo? En el Perú Tenemos por el nombre Tradicional Todavía ¿Ya? Por eso vamos A ver Colocamos acá Elementos especiales Para que lo tengas presente Elementos especiales Hay elementos Que con un valor Pueden formar El óxido básico Y con otro valor Pueden formar El óxido básico ¿Ya? Dínes en la palabra Elementos especiales ¿Ya? Con un valor Pueden formar El óxido básico Y con el otro Y con otro valor Pueden formar El óxido básico Nada más Ya está Hablamos por ejemplo Del cromo Hablamos del manganeso Y hablamos del banano El bismuto no lo coloco Porque es inestable Miren Algunos no lo colocan Lo sacan Inclusive Ya está Vamos a colocar acá Los tres más importantes A ver Tenemos por acá muchachos A ver Elemento primero Elemento Por acá Está la obsesión Como metal Como metal Acá está la obsesión Como no metal Como no metal Los metales más comunes O mejor dicho Los elementos A los cuales nos referimos Tenemos el cromo Manganeso Y el banano El cromo como metal Va a tener Más 2 Más 3 Manganeso Más 2 Más 3 Vanadio Más 2 Más 3 Como metal Los cuales formarán El óxido básico Por ejemplo Como no metal Muchachos Tenemos para el cromo Más 3 Más 6 Manganeso Tiene más 4 Más 6 Más 7 El banano Tiene más 4 Más 5 Ya por el caso Son elementos especiales Que según el valor Que ella tome Formará el óxido básico O formará el óxido ácido ¿Correcto? ¿Sí? Entonces se llama Elementos especiales ¿De acuerdo? ¿Ya? Y justamente dentro de ella Tenemos algo Un óxido especial Llamada peróxidos Lo llamamos peróxidos ¿Está bien? El llamado O denominado Peróxido Se caracteriza En primer lugar Porque no se puede simplicar Por ejemplo Jóvenes El más conocido Mira No se puede simplicar ¿Y por qué no se puede simplicar Muchachos? Porque hay un enlace Oxígeno-oxígeno Mira Así De esa manera Sería ¿Ya? Hay un enlace Oxígeno-oxígeno ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? Hay un enlace Oxígeno-oxígeno ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ese motivo Sería ¿Correcto? ¿Cómo se forman Los peróxidos? Mira ¿Cómo se van a generar Los peróxidos? ¿Cómo se van a formar Los peróxidos? Chicos Los peróxidos Se forman Cuando el óxido básico Se combina Con oxígeno Óxido básico ¿Ya? Más el oxígeno Generará Muchachos El llamado Peróxido El llamado Peróxido Eso nos va a ver ¿Ya? El óxido básico Más el oxígeno Generará El peróxido Por ejemplo Mira Un óxido básico Un óxido básico Común acá Tenemos el nado Son Le vas a agregar Un oxígeno ¿Ya? Matemáticamente Súmale un oxígeno Nada más Si acá tenía uno Y le vas a agregar uno Harían dos Sería por acá El nado Recuerda que En un peróxido No se puede simplificar ¿Ya? No se debe simplificar Porque sencillamente Muchachos Hay un enlace Oxígeno Oxígeno Eso me va a reconocer A mí En el peróxido Jóvenes El oxígeno Tiene carga Menos uno Es el único caso Mira Salvo el flúor ¿No? Después el oxígeno Tiene menos uno Mira ¿Cómo le vas a nombrar Al peróxido? Primero Nómbrale al oxígeno básico Él se llama por ejemplo El oxígeno De sol ¿Ya? Él se llama el oxígeno El peróxido formado Tiene el mismo nombre Solo va a cambiar En vez de llamar el oxígeno Llamar el peróxido ¿Ya? Él se va a llamar El peróxido son Peróxido son Ahí lo está ¿Ya? Por ejemplo Mira El H2O2 Más El oxígeno Va a formar por acá El H2O2 Acá sería el agua ¿No? El agua El agua Más que uno formase El H2O2 Ahora sí Químicamente hablando A él Le puede llamar Químicamente hablando A él Le puede llamar Peróxido de hidrógeno Él se puede llamar Peróxido de hidrógeno Tú ves que se llama Agüita él Pero le puede llamar Peróxido de hidrógeno ¿Ya? Si tú le dices un oxígeno Formarás de peróxido Lo que era acá El óxido Perdón Le puede llamar Le puede llamar acá El óxido de hidrógeno El óxido de hidrógeno Tú le puede llamar a él El óxido de hidrógeno A él le puede llamar El óxido de hidrógeno Si tú le dices un oxígeno Con la raza de peróxido Por eso Él le llama Peróxido de hidrógeno Peróxido de hidrógeno Nada más Ya está ¿Ya? Se va a llamar Peróxido de hidrógeno ¿Ya está? Ya está Se va a llamar El denominado Llamado peróxido de hidrógeno ¿Correcto así? Ya Vamos por acá De esa manera Formamos los peróxidos Pero te comento Que los peróxidos Son pequeñitos Nada más Porque no cualquiera Forma un peróxido Solamente los forma Del 1A2A Nada más Y el hidrógeno En este caso Que tenga el 1A2A Que es un caso particular ¿De acuerdo? ¿Está bien? Cualquiera no forma Un peróxido Por si acaso ¿No? El cromo ¿No? El plomo Ellos no deben formar Peróxidos ¿De acuerdo? Son inestables Para formar peróxidos ¿Qué significa inestables? Se deshacen ¿De acuerdo? ¿No? ¿Sí? Ya Por si acaso A ver La segunda familia Muchachos Se llama hidróxido ¿No? Función hidróxido Ya está Llamado denominado Función hidróxido ¿Está bien? ¿Está bien de acuerdo? ¿Sí? Muy bien ¿De acuerdo? ¿Ya? El llamado denominado Función hidróxido ¿Correcto? Ya está A ver En primer lugar ¿Cómo se forman Los llamados Hidróxidos? Mira Ahí está ¿Cómo se forman Los llamados hidróxidos? Se forman Por la combinación De un óxido básico Óxido básico Más el agua A ver La batería Un toque chicos A ver la batería Uy Un toque ya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La batería y yo sí. Ya, ya, ya. Ya, vamos, ya. Mientras que vienen a cambiar la batería, a ver. ¿Cómo se forma el dióxido? Se forma con el óxido básico. Se forma con el óxido básico. Se combina con el agua. ¿Ahí? ¿Ahí está? ¿No? Pero tengo que ver. Ya, ya. Ya de aquí vamos. Entonces, óxido básico, muchachos, más el agua, genera el peróxido. Genera el llamado peróxido. ¿Ya? Perdón, hidróxido, ¿no? Hidróxido. Genera el hidróxido. ¿Ya? Óxido básico más el agua, genera el hidróxido. ¿Por qué, sí? ¿Ya? No te voy a olvidar, ¿ya? Óxido básico más el agua, genera el hidróxido. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Cómo sería su formulación? ¿Cómo se identifica? ¿Ya? Porque va a llevar el metal unido con el OH. Ahí está. El metal unido con el OH. De tal manera que abajito viene la carga del metal, la valencia del metal, el valor del metal. Por ejemplo, míralo. Colocamos por acá. El sodio. Recuerda que el sodio tiene carga más un. ¿Ya? Si el sodio tiene carga más uno, su hidróxido sería el NOH. Ahí está, el NOH. ¿Ya bien? Segunda, ya vamos. Por ejemplo, el calcio. Vale más dos. Si el oxido sería CA o H dos veces. ¿Ya bien? Tercero. El aluminio va de más tres. Si el oxido sería el AL o H tres veces. Siguiente. Por ejemplo, el hierro. Recuerda que el hierro tiene dos valores. Llama dos. Llama tres. ¿Ya bien? Entonces, si va a tener dos valores, debe tener dos hidróxidos. Primero, para el hierro más dos. Sería por acá el FE. O H dos veces. Para el tercero. El FE. O H tres veces. ¿Cómo se va a nombrar? ¿Qué nombre va a llevar? Te comento que los socios tienen el mismo nombre que el hidróxido. Tienen el mismo nombre que el hidróxido. Ya tienen el mismo nombre que el hidróxido. Solamente va a cambiar. En vez de llevar la palabra óxido, llevará la palabra hidróxido. Nada más. Después de lo mismo. ¿Está bien? Vamos acá. Se llama el hidroxiosódmico. El se llama hidroxiosódmico. ¿Es lo que hay o no? El se va a llamar hidroxocalcio. Hidroxocalcio. El se va a llamar hidroxaluminio. Hidroxaluminio. Para dos valores. Recuerda. Menor negocio. Me irónico. El se va a llamar el hidroxioferroso. El se va a llamar el hidroxioferroso. Y el se va a llamar el hidroxioférrico. 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 Ya está. ¿Vale? Pero recuerda que viene la nomenclatura sistemática. A ver. ¿Cómo se llama, chicos, con la nomenclatura sistemática? Igualito es. Mira, a ver. Solo que cuando tiene uno, no hay necesidad de llamarle con su nomenclatura sistemática. Solamente se llama hidroxiosódmico, nada más. ¿Ya? Pero cuando tiene dos, sí. Hay que nombrarles sistemáticamente, mira. Dos OH significa dos hidroxios. Significa dihidróxido. Por eso se llama dihidróxido. Dihidróxido. De calcio. Acá, tres hidróxidos. Sería trihidróxido. Se llama trihidróxido. De aluminio. El dihidróxido. Dihidróxido. De hierro. Se llama trihidróxido. Pues son tres, mira. Trihidróxido de hierro. Ya está. De esa manera nombramos jóvenes al llamado hidróxido. ¿De acuerdo, sí? De esa forma nombramos al llamado hidróxido. ¿Correcto? Sí, te presentes. Esos jóvenes se llaman los hidróxidos. Recuérdalo eso. ¿A ver? Ya, por si acaso. A ver. La tercera familia se llama el hidrulo. Míralo. La tercera, muchachos, se llama la función hidrulo. Vamos. Ya está. La denominada función hidrulo. ¿Ya? A ver. La pregunta es, ¿cómo se va a formar un hidrulo, jóvenes? Ya. El hidrulo se forma, muchachos, cuando un elemento, ojo, escúchame. Porque cuando un elemento, cuando un elemento se combina con el hidrógeno, esto realmente se parece, para irse, jóvenes, al óxido. ¿Por qué? Porque el óxido es algo parecido. Óxido deriva del oxígeno, hidrulo deriva del hidrógeno, nada más. Después de lo mismo. Elemento más oxígeno, óxido. Elemento más hidrógeno, hidrógeno, nada más. ¿Está bien? Nada más. ¿Correcto? Entonces, muchachos, el elemento más hidrógeno genera el hidrulo. De esa manera, sí, o no, muchachos. Elemento más hidrógeno genera el hidrulo. ¿Ok? Por ejemplo, mírale. Vamos por acá, vamos. Ya. A ver. Sodio vale más uno. ¿Ya? Pero recuerda que cuando el hidrógeno se combina con el metal, el hidrógeno toma menos uno. Recuerda. ¿Ya? Porque el metal nunca será negativo. El metal siempre será positivo. Si el metal es positivo, el que la acompaña tiene que ser negativo. O sea, que aquel hidrógeno toma la carga de menos uno. Porque para que se junte positivo con negativo. ¿Qué es la final? NH. Nada más. NH. ¿Vale? De igual manera, por ejemplo, calcio vale más dos. Y el hidrógeno vale menos uno. Dos por acá, uno por acá. ¿Sería o no? C-A-H-2-S. ¿Sí o no, jóvenes? Está, mírale. Aluminio vale más tres. Y el hidrógeno vale menos uno. ¿Esta qué sale, muchachos? ¿Saben, no? A-L-H-3-S. ¿Sí o no, jóvenes? A-L-H-3-S. ¿Sí o no, chicos? ¿Qué nombre va a tener? ¿Qué nombre va a llevar? ¿Qué nombre va a tener? ¿Qué nombre va a llevar? Chicos. Cualquiera de ellos se va a llamar hidruro. Pero seguido del nombre del metal. Por ejemplo, él se llama hidruro del sol. Hidruro del sol. Él se llama hidruro del calcio. Y él se llama hidruro del aluminio. Ya está. ¿Ya? De esa manera, jóvenes, nombramos a los llamados hidrudos. ¿De acuerdo? Ya, de esa forma, jóvenes, nombramos a los llamados hidrudos. A ver, alguien puede tomarle... Alguien puede hacer la captura, jóvenes. A ver. A ver, Luz, Rose, Romín. A ver, hazle la captura, por favor. Yo ahorita le tomo foto también. Ahí está, Alexandra. Muy bien. Correcto, Raúl. Muy bien. Romina. Muy bien. Ya le voy a tomar foto, ¿ya? Para mandarle tomas a la Miss Cage. Ya. Ya. Muy bien, chicos. A ver, continuamos mañana. Ya mañana continuamos, chico. Mañana continuamos. Ahí nos quedamos, jóvenes. Nos vemos, Lu. Nos vemos, Romina. Nos vemos, Rouse. Nos vemos, Frank.